A la Comisión de Hacienda llegaron vecinos del fraccionamiento a vista hermosa que se quejan de este lugar, el antro de moda para los jóvenes de la actualidad. Este antro tiene riesgos porque las paredes son de madera, además la música está hasta las 5 de la mañana y los jóvenes se estacionan en doble fila. Estas son algunas de las quejas que externaron al síndico municipal Alfredo André de Gallegos en esta comisión. Ellos lo único que nos piden es un mayor control, mano dura en este sentido, sobre todo en esta negociación y que pongamos orden en cuanto a la vialidad y a que se respeten los horarios de funcionamiento, pues no nada más de estos locales sino de todo el corredor Zaguatoa. Es algo que hemos estado haciendo y se lo comentamos a los vecinos, hemos estado muy pendientes a través de la dirección de inspectores de que se cumpla obviamente con el giro que tiene la licencia, que corresponda a la actividad que se está realizando en la práctica, pero además con los horarios. En esta negociación específicamente lo que vamos a buscar es que se revise el dictamen de protección civil y se hagan las recomendaciones necesarias y suficientes para que el empresario que tiene esa negociación cumpla con ellas y demos la tranquilidad, porque es la primera obligación en este caso como ayuntamiento el beneficio y la seguridad que puedan tener los vecinos en esta parte. Entonces es lo primero que vamos a revisar, hicimos los compromisos con el comité de vecinos y así actuaremos en consecuencia una vez que termine la comisión. Para el grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero.